Gloria Carrasco Rodríguez, 58 años, de Ameca Ameca. Mis hijos, cuando pongo el programa, me dicen, ¡ay, mi mamá ya va a poner su programa de ultratumba! Porque salen puros viejipcios. De ultratumba. ¡Ay, viejipcios! Bueno, se oye menos feo que otras palabras. Es la guitarra, el requinto, de Carlos González Tamagotchi. Y es toque, se oye y se huele. Cuando la tarde languide, se renace la sombra, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Soñé la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece así. Una pena de amor, una tristeza, Lleva al San Juan Manuel en su amargura. Pasen cansable la noche moliendo café. ¡Café! ¡Suscríbete al canal! Cuando la tarde languide, se renace la sombra, sombra, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Sancé la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, Lleva al San Juan Manuel en su amargura. Pasen cansable la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letardo de la noche parece decir. Que en el letardo de la noche parece decir. Que en el letardo de la noche parece decir. que en el letardo de la noche parece decir. El más popular de los... Porque ni siquiera el té, o el chocolate, o los atoles. Esta infusión es la que más se usa para levantarte, para despertarte, dicen algunos. Y yo creo que sí. Hay a quien le levanta el ánimo. Dicen que cuando se descubrió es porque unos animales andaban pastando. Sí. Y al comer sus granos, se volvieron como una forma de manifestar su encanto, su energía, su alegría. Dicen que se pusieron como loquitos, un poquito así, muy alegres. Dicen, ¿y ahora estos qué les pasan? ¿Qué comieron? Y ya cuando, parece que cuando ya hicieron sus necesidades, ya se dieron cuenta que eran unos granitos de eso que ahora conocemos como café. Oye, ¿por eso será que dicen, ay, está más loca que una cabra? Pues yo creo que está más loco el chivo en cristalería. ¡Aúl! ¡Aúl!